Los últimos reportes de inteligencia revelan movimientos clave en la guerra por el control del narcotráfico en México. Ismael Zambadas y Cairos, alias el Mayito Flaco, hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, se ha escondido en Puerto Peñasco, Sonora, debido a los enfrentamientos entre los grupos criminales más peligrosos de Sinaloa, el cártel MZ y la Chapiza. ¿Qué está pasando realmente? Te contamos los detalles detrás de esta escalofriante noticia que sacude el mundo del narcotráfico. Ismael Zambadas y Cairos, conocido como el Mayito Flaco, es el hijo del legendario líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada. Su padre, quien ha sido una de las figuras más influyentes y poderosas en el mundo del narcotráfico por más de tres décadas, mantuvo una operación discreta pero efectiva, al contrario de la notoriedad que alcanzaron otros capos, como Joaquín el Chapo Guzmán. El Mayito Flaco heredó el poder y los contactos de su padre, asumiendo roles importantes dentro de la organización criminal, pero con un perfil mucho más bajo que otros miembros del cártel. A pesar de su discreción, el Mayito Flaco ha jugado un papel clave en la expansión del cártel MZ, también conocido como el cártel de Zambada. Especialmente en la logística de las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la reciente captura de su padre, el Mayo Zambada, y la consecuente reestructuración del cártel lo han obligado a tomar decisiones rápidas para asegurar su vida y el control de sus operaciones. Ahora se enfrenta a una situación extremadamente peligrosa. Tanto las fuerzas del gobierno como la Chapiza, una poderosa facción enemiga, están tras él. El Mayito Flaco está huyendo no solo de las autoridades, sino también de sus rivales en el mundo del narcotráfico. Según los reportes de inteligencia, Ismael Zambada Sicaidos decidió refugiarse en Puerto Peñasco, Sonora, un lugar estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación geográfica. Puerto Peñasco no solo es un centro turístico, sino también un corredor importante para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, lo que lo convierte en una zona clave para los negocios del cártel. Los últimos informes indican que el Mayito Flaco se escondió en Puerto Peñasco por temor a ser capturado en medio de la guerra que está sacudiendo Sinaloa entre el cártel MZ, liderado por él, y la Chapiza, la facción controlada por los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Puerto Peñasco, además de ser un refugio ideal para evitar la captura por parte de las fuerzas del orden, es un lugar donde el Mayito Flaco puede contar con el apoyo de Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, quien es su yerno y jefe de plaza de esa zona. El Chavo Félix controla el tráfico de drogas en la región y le ha proporcionado seguridad y protección a su suegro en medio de la creciente tensión. Pero la razón más importante por la que el Mayito Flaco se esconde en Puerto Peñasco es porque Sinaloa, su territorio natural, se ha convertido en un verdadero campo de batalla entre su organización y la Chapiza. La Chapiza es una poderosa facción del cártel de Sinaloa, que está compuesta por los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Esta facción ha ganado una influencia inmensa dentro del cártel tras la captura y extradición de su padre, lo que ha desatado una guerra por el control del narcotráfico en Sinaloa. La Chapiza ve en el Mayito Flaco y su familia una amenaza directa a su dominio. Aunque ambos pertenecen al mismo cártel, la rivalidad por el control de las rutas y territorios ha convertido la relación entre ellos en una guerra abierta. Los hijos de El Chapo no están dispuestos a compartir el control de Sinaloa con los Zambada. Esta disputa ha escalado a tal punto que los pistoleros de La Chapiza han comenzado a atacar las plazas dominadas por los Zambada en Culiacán y sus alrededores. A lo largo de las últimas semanas, los chapitos han saqueado ranchos y propiedades de operadores del cártel MZ en un intento de debilitar su estructura y acabar con cualquier rastro de influencia de El Mayo Zambada. Esta escalada de violencia es una estrategia clara para eliminar a sus rivales y consolidar su poder en todo el estado. La lucha entre El Mayito Flaco y La Chapiza es una disputa por el control del cártel de Sinaloa, pero también es una pelea por algo más grande, el poder absoluto en el tráfico de drogas en México. Después de la captura de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, los dos principales líderes históricos del cártel, ha quedado un vacío de poder que Los Chapitos y El Mayito Flaco intentan llenar. Para Los Chapitos, consolidar el poder significa eliminar a los aliados de El Mayo Zambada, incluidos sus hijos y operadores más cercanos, para quedarse con el control total de las operaciones del cártel. Por su parte, El Mayito Flaco y los suyos luchan por mantener las rutas y contactos que su padre estableció durante décadas. Pero la pelea no es solo contra La Chapiza. El Mayito Flaco también está en la mira del gobierno mexicano, que está llevando a cabo una serie de operativos para desmantelar las estructuras del cártel de Sinaloa. A medida que la presión de las autoridades aumenta, tanto El Mayito Flaco como Los Chapitos están luchando por sobrevivir en un entorno cada vez más violento. El gobierno mexicano no está siendo espectador pasivo en esta lucha entre cárteles. Los recientes operativos en Sinaloa y Sonora están enfocados en capturar a los líderes del cártel MZ y La Chapiza antes de que la violencia en la región escale aún más. Ante esta situación, El Mayito Flaco ha decidido huir de Sinaloa y esconderse en un lugar más seguro, lejos del alcance de los operativos federales. Además, según versiones extraoficiales, El Chavo Félix, el yerno de El Mayo Zambada, no está de acuerdo con la guerra que se está desatando en Sinaloa, ya que teme por la seguridad de su familia y el impacto que esta confrontación tendrá en sus operaciones criminales. El Chavo Félix controla una de las zonas más importantes para el tráfico de drogas en Sonora, y un conflicto de esta magnitud podría perjudicar gravemente sus negocios. A pesar de las diferencias entre los dos grupos, se ha informado que Aureliano Guzmán, alias El Guano y hermano de El Chapo, ha ofrecido su apoyo a los chapitos en esta guerra contra El Mayito Flaco y los Zambada. El Guano, quien controla varias zonas en la sierra de Sinaloa, está dispuesto a unirse a sus sobrinos en su lucha por consolidar el poder en el cártel. Este respaldo por parte de El Guano pone aún más presión sobre El Mayito Flaco, quien se encuentra cada vez más acorralado entre sus enemigos y las fuerzas del gobierno. A pesar de contar con el apoyo de algunos cabecillas importantes del cártel MZ, como Sergio Valenzuela, alias El Dillo, y Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, la guerra contra los chapitos se presenta cada vez más complicada. El futuro de El Mayito Flaco es incierto. La presión tanto de los chapitos como de las autoridades federales lo ha obligado a tomar decisiones drásticas para protegerse. Desde su escondite en Puerto Peñasco, coordina sus operaciones y busca formas de resistir el embate de sus rivales, pero está claro que la guerra por el control del cártel de Sinaloa está lejos de terminar. La pregunta que todos se hacen es, ¿podrá El Mayito Flaco sobrevivir a esta batalla o será capturado antes de que pueda consolidar su poder? Mientras tanto, la violencia en Sinaloa sigue aumentando, y los enfrentamientos entre cárteles continúan cobrando vidas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre la guerra del narcotráfico en México. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Gracias. Gracias.